Iniciamos con nuevo vlog, no puedo hablar mucho porque ahí atrás está mi bebé dormido Pero tenemos un proyecto nuevo, estoy emocionada porque hay muchísimas cosas que voy a sacar Voy a volver a sacar mi lado coreográfico que me encanta Una obra de teatro musical que se llama Kepp Lanton, va a estar súper genial Y pues bueno, ya saben, nos tengo que llevar sobre este proceso Voy a ir grabando conforme vaya haciendo las cosas al respecto con eso Porque tengo más proyectos de la compañía Pero por mientras, hoy tenemos un ensayo ya con los bailarines Ya fueron las audiciones, se me olvidó grabar por cierto Pero sí, vamos a ver qué tal Voy a tocar el primer ensayo y a ver cómo anda Ustedes van a formar parte del yalenco en una forma muy especial Ustedes van a ayudar también a contar la historia Entonces va a haber momentos Un, dos, tres y un, dos, un, dos Y el un, dos, tres, uno, dos, uno, dos Y la foto, y si tú lo arrastras En la foto, vas a abrir suogito O sea, no se ve bien Tata, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno Y tantan Tiriti, 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 tiriti tiriti Tata Bien, ya terminamos el primer ensayo ¿Cómo te fue, amiga? No sé, supongo que bien Supongo que bien Puse una secuencia porque al final Logré hacer como 10, 15 segundos Pero al final de cuentas no puse todo Porque preferí que le limpiaran A ponerle, ponerle, ponerle Lo voy a checar a ver Cómo sale Y también sentíamos ya las reglas y todo Entonces ya quedó todo bien por lo pronto Vamos a ver qué onda Oficialmente hoy inicio El segundo día de que estaba sacando Porque parece que el primero era Un pedacito, no fue mucho Porque tenía otras cosas que hacer Aprovechando que el bebé está un poquito ocupado Entonces Porque hoy tengo ensayo Chau Día 3, sacando coreografía Vamos a ver qué onda porque yo te estaba grabando Ya perdí dos horas donde estaba tratando de grabar unas cosas Me encantaría también hacer un video de darte consejos para tus procesos, ¿verdad? Pero aquí andamos ¿Es pesado? ¿Es pesado? ¿Es pesado? Vamos a ver Vamos a ver ¿Es pesado? Que tengo menos tiempo de lo que se preveía Organicé mis horarios bien Este Un poco tranquilos para tener más tiempo Y hacer otras cosas Pero vamos a tener un ensayo general del primer actor 25 de agosto entonces Porque literal estamos a A de junio, estamos a 30 de junio Estamos a 30 de junio Un poco Explosivo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video